Las críticas que se le vinieron encima a Gerardo Martino por la derrota de la selección mexicana ante los Estados Unidos lastimaron a algunos reporteros argentinos que salieron a la defensa del Tata. El periodista Pablo Carrosa clasificó al tricolor como un equipo sobrevalorado, exculpando al técnico de la caída en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la cual perdió 3-2. Además, señaló que si la selección mexicana clasifica regularmente a la Copa del Mundo, es porque se elimina contra los equipos del Caribe, que apenas juntan a 11 jugadores. En su cuenta de Twitter, el sudamericano mencionó, México tiene que agradecer que juega las eliminatorias contra las Islas del Caribe, que de milagro juntan a 11. Si vienen a jugar a Sudamérica, salen últimos. Pobre Tata agarró a la selección más sobrevalorada del mundo, va a clasificar al Mundial, al Chavo del 8 y a Don Ramón. Agregó que al atacar a Martino por perder una final, no tiene comparación con el objetivo de México, que es llegar al quinto partido en una Copa del Mundo. Mencionando las críticas que se le hicieron a Martino en ESPN, escribió, los de fútbol picante ponen en duda la jerarquía de Martino por perder una final, pero hace 100 años que su único objetivo es jugar 5 partidos en un Mundial. ¿De verdad se creen que son una potencia mundial? Son una selección a la par de Jamaica y Costa Rica.